Música Me vendrás encantadora Por ahí van para los mochis Yo le digo a los mochis Pregunte que yo te da Me dijo que va Y va para la montaña A visitar a sus pares Te dejo de un almacillo Platico mal muy bonito Me prestaba a los pies para ti Y se me arrima un poquito Pero en esa zona de plato Te dejo dar un besito Dame otra besa en la boca Pero que nadie nos vea No importa si aquí está Borja Va a apretar o cananea Y va para la montaña Ahora voy para donde sea El sol de la iguatabalco Siempre fue muy maravillada Trino que ha querido tanto No me traje la abraza O estén notando algo blanco Para que yo lo encontrara Vuelve a secar los guías Como crean que no se ha olvidado Es que dormía entre los brazos Pensando en el río colorado Y al cantarle a sus hermanos Te gato al sol de los brazos No, 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 no No, no, no